Todo el tiempo Pienso en tus besos Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo Dices que nada está sucediendo Todo el tiempo Pero tú que si recuerdas que soy yo el primer Los días que estuvimos juntos con tus amigos en aquellos momentos Aunque sabíamos que callarlo nuestro